Festejaré mi cumpleaños Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo ahí una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mi zancudita ya sabe Llegó el otro pesado Con armas sofisticadas Un mes y troca de la Por cierto, no la brindan El moncho voy con cariño Si en tu volanza granada Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territón También de su bota blanca El bajito que es su amigo Nadie en brincar a las trancas El valor y la lealtad Son como diamantes puros Y si se hagan en el negocio Que saca muchos diapos Y si un pesado es muy bravo Cuatro son malos aseguros Que bueno que están contentos Amigos saquen su casa Saben bien que festejamos Hoy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Y la contra que trabaja